Dios Altísimo, que eres perfectamente uno, en ti encuentra también su unidad mi propio ser, porque todos mis anhelos finalmente tienden hacia ti. Detrás de todas las verdades, estás tú, que eres la verdad infinita. Detrás de todas las bondades, estás tú, bondad perfecta. Detrás de todo amor, detrás de todo verdadero amor, está solamente tú, amor que no puede extinguirse. Mi ser te busca, mi ser te anhela, como es cierto que nos hiciste para ti. Gracias por haber dejado tu sello en nuestras vidas y por llamarnos a compartir tu propio ser.